Los barandales del puente Se queme ser cuando pasa Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, ¿qué caerá? Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito Un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Se vio la tentación Mujer de mil amores Es una maldición El haber nacido pobre Quisiera yo robarle Quisiera yo robarle Pues comprarle no puedo Un rinconcito en el cielo Un rato de sus caricias Disfrutar de sus delicias Señora tentación Un rato de sus caricias, disfrutar de sus delicias, señora tentación Señora tentación, mujer encantadora Princesa en el amor, con piel de chiadora Quisiera yo robarle, pues comprarle no puedo Un rato de sus caricias, disfrutar de sus delicias, señora tentación La historia de mi vida, comenzando con tu falso amor Tú te fuiste con él, ninguna carta encontré, ni siquiera un adiós Me cansé de esperar, que algún día tú volverás Tú y yo no puede ser, por eso Dios te mandó, para estar junto a él Ya no lloraré, ya no lloraré, ninguna lágrima jamás Mis sentimientos ya han ido, con tu falso amor Ya no lloraré por ti Ya no lloraré, ya no lloraré, ya no lloraré Ya no lloraré, ya no lloraré, ya no lloraré Gracias por ver el video